qué pasa compañeros pues he venido aquí a mi garaje así venís otra perspectiva y la verdad es que bueno como es puente hoy van a venir mis hijos con mi mujer y unos los padres de otros niños compañeros de mis hijos y haremos una barbacoa y así ya iré viendo qué tal el funcionamiento claro que hace frío pero bueno tengo y se puede hacer dentro de la comida es que también tengo unos galefactores para el exterior donde son un poco de suerte es que los niños se entretienen más en fuera pueden hacer sus actividades físicas que no todo van a ser pantallas y bueno pues la verdad es que estoy planificando mis próximos pasos que voy a dar y lo que tengo que encontrar ya tengo la ruta muy bien planificada de lo que serán mis próximos viajes lo que tengo que encontrar es pues como casi todos los otros no las fechas adecuadas donde me pueda coordinar con teresa para que yo me pueda ir de seguir con los niños pero ya siempre estaba un poco bosqueada hace mucho más trabajo que yo con él se encarga de más cosas yo me encargo de muchísimas cosas de las que se encargaba mi padre era otra época pero bueno la verdad es que me ilusiona mucho lo de tener proyectos de viaje siempre tener proyectos de viaje no no es como antes que me tiraba viajando muchísimo más tiempo y prácticamente mi vida era el viaje he tenido suerte de poder hacerlo he aprovechado bien las ocasiones que yo creo que lo había aprovechado son las oportunidades que me ha dado a la vida yo creo que eso también es algo importante de transmitir a bueno a vosotros no pero sobre todo a la gente más joven que la vida pasa muy rápido y la vida te ofrece oportunidades a veces no las reconoces y otras veces las reconoces pero no las aprovechas y yo creo que he sabido aprovechar muy bien mis oportunidades porque yo efectivamente he tenido suerte en la vida tiene oportunidades he tenido el dispuesto de más oportunidades que otras personas eso tengo que reconocerlo yo nací en una familia de clase media que me pudo pagar unos estudios que me pudo pagar mis padres me pudieron pagar las oposiciones no me tuve que preocupar de otra cosa más que de estudiar pero también conozco muchas personas que en mi misma situación han fracasado no han conseguido hacer nada con su vida y y yo cada vez más consciente entonces cuando yo empecé a cambiar un poco mi comportamiento y mi actitud fue al salir del servicio militar eso ya lo he contado varias veces cuando yo salgo de la mini yo me tocaba en la brigada para caerista yo salgo de la mini con 21 años me di cuenta que no tengo nada que apenas se ha robado unas asignaturas de derecho que pero sin embargo yo durante un año me había visto obligado a trabajar con un cabrón para una gente a la cual ya no le importaba nada que simplemente por formar parte de un sistema yo me había metido en ese sistema en la maquinaria y media en fin me habían quitado un año yo no digo salió no considero que también estuviera mal lo que sí considero es que en la milen era para todo el mundo entonces estaba bien que se dejara la posibilidad de objetar de lo que hizo serían convenientes de enseñar no te digo que hay que volver a poner yo no sé tan sabio no soy de hecho los estados que han pretendido registrar no las han encontrado que no tienen dinero para restaurarla porque organizar un sistema de reclutas y con los cuarteles eso se puede hacer una época en españa pero bueno a mí lo que me ofreció es la posibilidad de conocer gente de todas las distracciones sociales y de todas las partes de españa yo conviví estrechamente con gente de todas partes y procedente de todos sitios desde delincuentes juveniles hasta churreros pasando por estudiantes de derecho todos nos mezclamos en igualdad de condiciones de hecho el servicio militar obligatorio fue una de las grandes conquistas de las sociedades progresistas es una red es una conquista de la revolución francesa que todos tengan que contribuir a la defensa del país sin que gente se libre por privilegios de clase porque bueno si bien él en españa se llamaba la redención de la suerte de soldado para así para que se fueran a filipinas ya cuba y marruecos si eras hijo de una clase pudiente podías pagar a otro para que fuera en tu lugar eso se llama la redención de la suerte de soldado y en un gasto colacional en la legítima necesito para si tu padre lo pagaba tus hermanos podrían decir que ese gasto que se te imputasen en tu legítima y ahí está todavía circula en el código civil es a este concepto ya por supuesto la redención de la suerte de soldado desapareció entonces obligar a todos a ir al servicio militar que por supuesto también había clases no porque uno es cierto que los que tenían más saldaba los que tenían mejores más influencias no se crean más gente pues tenía una vida y mejor a mí en mi caso no fue así yo recuerdo que mi madre yo le dije mi madre no se te ocurra llamar para recomendarme y mi madre a pesar de todo lo hizo y cayó con con mi jefe que era el teniente coronel vicente martínez mosteiro un legítimo paracaidista antiguo usanza me dijo te voy a dar que te enchufe y bueno yo creo que esa es una cosa importante que se respete la igualdad de todos ante la ley aunque se respete la igualdad de todos que a todos se nos trate por igual que luego la vida es muy desigual hay gente que nace en familias pudientes hay gente que nace con menos oportunidades pero también hay gente que nace con enfermedades hay gente que nace ciega hay gente que nace con deficiencias y hay gente como la mayoría que nacemos con dos brazos dos piernas y una cabeza y como yo decía cuando viajaba por áfrica y los africanos me consideraban de rico yo les decía tú tienes dos brazos dos piernas y una cabeza y salud en el rico porque yo me di cuenta que al ver allí la miseria tengo un fragmento muy potente de cuando yo en un millón de piedras cuando yo encuentro un ciego en lusaka en zambia y me conmueve hasta un ciego en áfrica es realmente ahí no hay 11 en la 11 es algo que inventó franco cuando como consecuencia de la guerra civil había tantos tiegos tantos motivados que se inventó esta organización no creo que se inventara él y la probó no alguien se le propondría y fijaos la 11 que empezó siendo un sorteo en como acabó acabó siendo una corporación que prácticamente fue dueña de 35 y entonces y proveía a 11 provee de asistencia a los ciegos pero por ejemplo en áfrica no en áfrica un ciego tío es ser más desamparado que hay entonces claro yo os decía a los africanos tienen dos brazos una cabeza y dos manos dos piernas dos manos y una cabeza y tú eres rico puedes hacer con tu vida mucho más de lo que estás haciendo entonces yo qué es lo que os animo a vosotros que ya son mayores y sobre todo a la gente más joven a vuestros hijos que aprovechen las oportunidades que la vida les da porque las oportunidades pasan de largo y yo creo que hice caso cuando tenía que hacer caso yo después de ser bien de servicio militar me convertí en una persona diferente y me puse a estudiar como un cabrón y saqué mi carrera limpiamente después me puse a estudiar las oposiciones y la saqué limpiamente y aproveché las oportunidades que entre mis padres no pretendí vivir de renta, no pretendí ser un vago, no pretendí ser un nini y después una vez que estuve y gané las oposiciones pues aproveché las oportunidades que me dio primero me gané digamos un prestigio profesional haciendo cosas que no se habían hecho antes en el el puerto de interés general en españa que es el puerto del museo en Gijón yo me tuve que hacer ahí un trabajo jurídico importante que fue inscribir un gran bien de dominio público aquello me divirtió pero yo quería hacer otras cosas y entonces aproveché la oportunidad y pedí la extendencia entonces me dediqué a viajar y aproveché la oportunidad de por ejemplo dar la vuelta al mundo en moto es una cosa que desea hacer y que pude cumplir ese sueño y está contado en este libro el libro que yo recomiendo y que además la lectura es interesante porque hay cosas que en la serie en el documental que el documental lo podéis ver en amazon prime yo os recomiendo que si tenéis amazon prime veáis la serie en moto no mala hay cuatro temporadas y la vuelta al mundo es una de estas temporadas es curioso porque es un viaje que yo filmé en el año 2010 dejaba en solitario entonces no había apenas motoblog no había nada yo me firmaba el mismo como podía me inventé el formato y eso ha acabado siendo una serie profesional que sea que se emite en una plataforma como es nueva como es amazon prime si no estás en españa solamente la puedes ver en novada tv punto eso es un precio muy barato para ver una de las mejores series de aventura que hay pero la lectura del libro nos permite comprender como todo es relativo por ejemplo como nosotros somos exóticos para los asiáticos y como los asiáticos un exótico para nosotros pero incluso en cuestiones que ahora mismo estamos contemplando por ejemplo la la digamos la situación del estado nación porque ahora mismo vivimos inmersos todos lo estáis viendo en una sociedad política compleja de una gran polaridad un gran enfrentamiento donde esta polarización que se ha producido hace que lleguemos a plantearnos oa disculpar incluso la alteración de la regla del juego con tal de que no ganen o que no gobiernen los contrarios de un lado o del otro esto está poniendo en cuestión nuestra concepción de el propio estado nación y esto está ligado indivisiblemente a la idea del patriotismo el patriotismo es una ideología que se ha fomentado en en los estados nación desde que surge el estado nación como consecuencia de la disolución de la sociedad feudal en los estados nación los grandes estados nación tienen las patas cortas en el sentido que una historia corta la la edad media termina con el renacimiento allá del siglo 15 cuando empiezan a fortalecerse en las monarquías nacionales la existencia de un poder central que consigue limitar meter en cintura a los señores feudales los señores feudales que durante toda la edad media desde que terminan el imperio romano allá por el occidente allá por el siglo 5 o 6 de nuestra era pues los monarcas se fragmenta europa en una serie de reinos esos reinos están gobernados por un monarca que en realidad es un primus inter pares es decir es digamos el señor feudal o el noble de los pueblos germánicos el noble que más destaca por ejemplo carlomano rey de los francos consiguen constituir un imperio pero este imperio se ve cada vez más debilitado en su interno en su seno como consecuencia del aumento de poder que obtienen los señores feudales que son los que mandan en su territorio entonces el feudalismo supone que al final el gobernante el que supone que sea gobernante el monarca tiene poco poder en realidad solamente manda sobre su propio señorío porque tiene que compartir este poder con cada uno de estos señores feudales que tienen el territorio que se construyen su castillo que tienen sus vasallos que tienen sus sus siervos sus colonos que le cultivan la tierra y sus propias iglesias y sus propios y estos señores feudales nombran sus propios obispos entonces el feudalismo supone la fragmentación de el poder político y en realidad es una regresión es una porque supone una guerra constante de todos contra todos por conseguir ampliar su territorio supone una guerra constante también contra el monarca central porque éste intenta aumentar su poder nosotros intentan protegerlo y al final quien paga el pato son los ciudadanos es decir los 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 la clase baja cuando se produce el renacimiento se entonces se conoce digamos un reforzamiento de el poder central pero este poder central estaba basado en una estamentalización es decir ya no existían los señores feudales muy poderosos existía un monarca poderoso intentaba mantener todo bajo control pero sin embargo la sociedad estaba completamente estamentalizada existían los nobles y existían la clase baja el pueblo llano el pueblo llano nacida es pueblo llano moría es pueblo llano no podías ascender a un nivel superior el que nacía noble moría noble aunque fuera pobre como por ejemplo pasaba con los hijos d'algo estos los hidalgos del siglo de oro español que se echaban las migas por encima para parecer que habían comido cuando eran pobres como rara pero ellos aborrecieron el trabajo manual no podían trabajarse a trabajar manualmente y por tanto y comían de su obra pero claro eran nobles transmitían la nobleza a sus hijos y siempre serían baja nobleza después están los los clérigos los sacerdotes que digamos que se convirtió en la única forma que tenía el pueblo llano de ascender a vivir un poquito mejor no tenía que tener gran vocación religiosa lo que tenías que es poder acceder a un seminario estudiar para cura aprendías a leer aprendías a escribir y aprendías a enseñar y por tanto vivías del cuento vivías de dar misa vivías de los sacramentos pero eran cargos que no son hereditarios nosotros podrían dejar a tus hijos pero bueno esa es la distribución que en realidad ha sido la distribución que se ha producido siempre desde los persas los imperios mesopotámicos siempre pueblo llano nobles y creo bueno qué ocurre cuando se produce la revolución francesa la revolución francesa a la cual le debemos todos tanto porque es el origen de estos estados nación que sirven que basan la soberanía en el pueblo de la nación la soberanía no reside en el soberano sino en el pueblo y por tanto se impone una serie de normas nuevas como es la tributación universal todo el mundo tiene que pagar impuestos es la libertad de no hay siervos no hay esclavos no hay gente que está vinculada a la tierra y no se puede mover de la tierra por cojones esto de la servidumbre los siervos de la eclega y los campesinos que estaban obligados a mantenerse en el terreno se justificó en la danbeña como consecuencia de las pestes si se queda el territorio despoblado pues hombre lo que hay que conseguir es aquellos que sobre iban se queden cultivando la tierra que no se tiren porque entonces se acaba la prosperidad no se acaba el cultivo entonces por eso se impuso la vinculación del campesino con su tierra no podía irse entonces todos esas digamos rémoras situaciones injustas del antiguo régimen se intentan subir con la revolución francesa y la de estos postulados de libertad e igualdad pues hemos vivido hasta ahora ahora está todo eso está bien está en cuestión ya vemos que la igualdad del trato ante la ley de todos por igual empieza a decaer ahora empezamos a intentar bueno esto será el objeto de otro vídeo que ya en honduras digamos de carácter político sobre lo que está pasando ahora y no es nada no es algo que tenga que hacer para youtube para todo el mundo ya sabéis que mis vídeos más comprometidos están exclusivamente para los suscriptores que es mi pequeña comunidad con los cuáles yo me siento con confianza para hablar de determinados temas son nada más los los suscriptores normal a tuve punto es es la comunidad pequeña a la cual yo les enseño mis viajes yo sigo viajando no penséis que no que no viajo en moto siempre viejo ponen sigo viajando y por tanto sigo haciendo documentales pero por lo tanto los enseño allí mi contenido es muy bueno mi contenido es de calidad no lo regalo si no quieres ver pero puedes ver en lo que es muy barato pero bueno lo que lo que quería hablaros ahora es por ejemplo de cómo nosotros en nuestro país como consecuencia de nuestra digamos historia reciente el concepto de estado nación y el concepto del patriotismo ha sufrido una erosión muy potente entonces nosotros estamos acostumbrados a ver una bandera una bandera nacional y pensar que corresponde una ideología muy determinada y a que hay un cierto rechazo o un rechazo cierto por parte de una gran parte de la población pero eso es como consecuencia de nuestra situación nacional de nosotros mismos de los centros en cresa y una cosa que tenemos los españoles es que tratamos de tendemos a juzgar el mundo como si nosotros fuéramos definido la balanza nosotros en realidad como país como españa es país es un país pequeño y bastante relevante en el concepto internacional los países por ejemplo de iberoamérica hay países de iberoamérica que son mucho más importantes tanto desde el punto de vista cultural como social que españa méxico tiene mucha más proyección que españa tanto en el imaginario colectivo como en su penetración en estados unidos que no deja de ser el país que marca un poco el ritmo para todos las películas que por ejemplo mexicanas los directores de cine mexicanos tienen más proyección que los directores de cine españoles nosotros pensamos que nuestro cine es cojudo nuestro cine no lo ve nadie sin embargo los directores de cine mexicanos que tienen una gran proyección que ganan oscars y que sus películas se ven masivamente en estados unidos nosotros nos creemos que os voy a decir con escritores escritores latinoamericanos que han sido especiales en todo el mundo españoles muy pocos nosotros tenemos una gran presunción tenemos un complejo de superioridad que es injustificado cuando nos miramos por encima del hombro por ejemplo a los países de iberoamérica hay países de iberoamérica con por ejemplo colombia es un gran país es un enorme país con una gran proyección internacional con artistas por ejemplo botero de talla internacional por encima de lo que tiene españa españa es no dejaré de ser un país mediano para abajo actualmente hemos sido la hostia o españa fue la hostia pero ahora mismo no dejaré de ser un país europeo que tampoco tiene muy claro cuál tiene que ser su papel en el concierto internacional porque también va dando bandazos en función de si ganan unos o ganan otros juega unas ligas o intenta jugar unas ligas con otras bueno pero a lo que quería deciros es que por ejemplo una de las características esenciales que tú encuentras en todos los países del mundo es una concepción patriótica muy superior a la que tiene españa nosotros aquí en españa el patriotismo tiene muy mala prensa o sea yo no digo ni que esté bien ni que esté mal ni que tengas que tomar parte de eso no digo que esta es la realidad y que cuando viajas fuera te das cuenta que el patriotismo fuera de españa está muy asentado y es llamativo como por ejemplo en latinoamérica el patriotismo que son estados muy recientes desde que termina el virreinato si la presencia o sea las posesiones en españa estamos hablando del siglo 19 son países que nacen a partir del siglo 19 y que sin embargo tienen el patriotismo suerte centrado a través de una falsificación histórica eso también hay que decirlo porque por ejemplo una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo recorrí méxico es que el ciudadano mexicano no se cree nada de sus gobernantes no se cree nada del gobierno les han les han mentido siempre pero hay algo que sí se cree en el gobierno y es algo que le ha enseñado de la escuela que es el rato histórico desde la guerra de independencia se ha vendido que españa es causa de todos sus males y que causamos un genocidio con los aztecas cuando los aztecas eran un imperio minoritario y sumamente agresivo que practicaba el canibalismo y las sacrificios humanos y que eso juzgaba a todos los demás pueblos y si los demás y si cortés pudo imponerse fue porque se alió con el resto de pueblos que dominó vencieron a los aztecas pero sin embargo el relato lo que les ha quedado es un trato totalmente tergiversado que ha sido educado por los gobiernos de el tri para mantener o para insuflarles este espíritu patriótico que allí es curioso porque incluso un país que tiene una gran alta una tasa muy alta de asesinatos por el narcotráfico los narcotraficantes son patriotas mexicanos es decir van a tope con su selección cuando juegan pero sin embargo se encargan son un cáncer para el propio estado pero sin embargo ellos son patriotas mexicanos consideran que méxico es lo mejor viva méxico y esto es muy común en toda latinoamérica son países con un derecho en estado en guerras con otros países vecinos bolivia perú en fin no han estado en guerra hasta fechas indicamos relativamente recientes por unas fronteras que se fijaron relativamente hace muy poco pero sin embargo su concepción del patriotismo está muy 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 acendrada y eso ha sido simplemente por una educación porque el patriotismo es algo que se educa es una es un ambiente es un caldo en el cual tú naces y te desarrollas y eso se mete el patriotismo ha sido una de las elementos esenciales para otorgar solidez o con su vida a los estados nación como coño vas a conseguir que la gente vaya a las guerras y se mate o se deje matar si no es porque tú les convente de que están entregando su vida por algo superior a ellos que es la forma forma parte de una comunidad nacional entonces uno de los relatos más curiosos que me pasó cuando hice la vuelta al mundo yo percibí este patriotismo en todos los países en áfrica españa es un país raro y como nosotros no no estamos acostumbrados a esto por nuestra propia concepción cuando viajamos por ahí como pensamos que somos el fin de la balanza nos sorprende mucho y entonces voy a contar un relato de lo que me pasó a mí en tailandia que me parece bastante el libro está lleno de todos estos relatos sociológicos que me parece que lo hacen interesante entonces dice estoy en bangkok y digo por la mañana voy a correr al parque y coincido con cientos de ancianos haciendo tai chi hay mucha gente paseando corriendo disfrutando de una bella mañana he acertado de pleno pidiendo a alojarme a esta zona no creo que en el centro de la ciudad haya otro lugar mejor para hacer footing doy unas vueltas doy una vuelta completa al recinto que supone casi 45 minutos de trote hay estrechos senderos de tierra lagos con cisnes y recoletos templos budistas sería maravilloso si no hiciera un terrible calor húmedo que me hace transpirar terriblemente toda la cerveza chan tras llegada la víspera cuando casi he terminado mi carrera sucede un fenómeno extraño que me deja perplejo de pronto todo el mundo se detiene en seco se han quedado congelados como si fueran estatuas salvo sus ojos que me observan con reproche porque sigo corriendo sin detenerme llevo la música a tope y no puedo oír si dicen algo pero por la forma en que miran parece que estoy cometiendo un grave crimen la situación está en surrealista que yo también detengo mi carrera y me quito los auriculares entonces percibo que está sonando una música observando alrededor para la gente en pie mientras la melodía ocupa todo el espectro sonoro entonces la canción cesa y la gente comienza a moverse de nuevo como si su parálisis hubiera sido solo un sueño pero no lo era lo que acaba de sonar era el himno nacional tailandés sonará cada mañana que venga a correr al parque rumpini y cada vez que lo haga la vida se tendrá respetuosamente el himno suena puntual a las 8 y a las 18 se emite por todas las cadenas de televisión y todas las emisoras de radio cuando suene todo el mundo se levantará y cesará cualquier actividad que se esté realizando esta esta patriótica costumbre me sorprende enormemente puede parecer excesivo esto de dejar cuanto uno hace para rendir honor al himno dos veces al día reconozco que parte de mi sorpresa procede también de educación como español españa es un país que culturalmente ha convertido el patriotismo en ideología sospechosa menos cuando se trata de patriotismo regionalista que entonces goza de la legitimidad que se diga al patriotismo español y también de más las subvenciones cierro paréntesis procede de un país donde como escribió antonio muñoz molina en ardor guerrero el libro sobre su experiencia en el servicio militar obligatorio español es aquel que no puede ser otra cosa aunque la frase en realidad proviene de cánovas del castillo quien la pronunció durante la redacción de la constitución de 1876 desde que se murió franco en la cama el sistema educativo español ha tratado de demoler todo el rastro del patriotismo en los planes de estudio y los medios de comunicación lo han tratado como un ridículo rescoldo de nacionalcatonicismo autorizando la muestra de himno y bandera son las competiciones deportivas internacionales fuera de ahí la bandera y el himno son ideología son simbología facha situada extramuros de la legítima conciencia ciudadana desde luego toda la idea de nación no está desde luego donde la idea de nación no está en crisis es aquí en tailandia conocida antiguamente como reino deseado los tailandeses tiranagala haber sido un país que nunca fue colonizado birmania fue colonia inglesa vietnam francesa indonesia holandesa filipinas española pero este es el país de los hombres libre la tierra de los tai etnia independiente desde hace milenios aunque hoy la libertad es más bien formal sometidos los ciudadanos tailandeses al omnímodo poder de los militares y a la creciente occidentalización de las costumbres con modas y modos extranjeros que bien se pudieran considerar una auténtica invasión moderna la curiosidad histórica está en que el primer contacto que el reino de siam tuvo con españa se remonta a 1718 cuando desde manida llegó gregorio alejandro de bustamante embajador de felipe quinto a intentar un acuerdo comercial a pesar de la oposición de holandeses y portugueses el tratado se firmaría pero no daría frutos porque a su regreso a filipinas se acusó a don gregorio de haber gastado sumas excesivas en unas embajadas improductivas bueno pero simplemente quería de los esto para que veáis lo relativo que es en la conciencia del patatismo en el mundo es decir en tailandia todo el mundo se pone firme cuando suena el himno nacional y suena dos veces al día de aquí nosotros nos parecería una cosa completamente descabellada a los españoles parece exagerado sin embargo el patatismo no es exagerado por el parte de los habitantes del mundo pero también te quiero decir que este libro que yo te recomiendo y que te mando dedicado por sólo 30 pavos que son 640 páginas este libro está llena de está lleno de relatos como este te enseño cómo es el país te comento cómo es la realidad social y política del país de nuestro país y te cuento algo de historia hay que parecen como libros de viajes superan mucho lo que es el puro viaje en moto y te invito primero a crear mis libros porque hayas cualquier otro libro a que aproveches tus oportunidades y a que mires la realidad con la máxima objetividad y de forma desapasionada porque solamente así encontraremos la verdadera sabiduría y la lucidez rock and roll